hola yo soy Alison por si no me conoces bienvenido bienvenida a mi canal el día de hoy les traigo una reseña sobre un kit de brochas colombiano que compré tenía ganas de mostrarles algo así porque la verdad está súper económico entonces hay como niñas que apenas están comenzando en esto del maquillaje y no tienen como mucho dinero para meterle a unas brochas de BH Cosmetics de Sigma de marcas de alta gama de estas que vemos pues como a todas las maquilladoras entonces hoy les traigo la reseña de las brochas de Amawa yo compré este kit que se llama rose gold chip si no estoy mal y la idea es hacer pues como un look completo en mi rostro porque trae 5 brochas para rostro y 5 brochas para ojos es súper completo entonces vamos a ver qué tal se desempeña les voy a ir hablando como de las características de los pro y los contra de estas brochas yo decidí ponerlas como en un estuchecito donde las puedo parar y ponerlas separadas porque ellas venían en una cajita como todas juntas así pero obviamente están nuevas y yo no sé este material como esta pintura que hay en el mango que tan fina sea entonces voy a evitar que se choquen como unas con otras para que de pronto no se vaya a pelar y no se empiecen a ver como feas la fibra de esta de estas brochas una suavidad igual obviamente con el uso con las lavadas todo esto hay que saberlas cuidar súper bien porque si no se van poniendo como muy toscas como muy duras van perdiendo la suavidad se le van cayendo los pelitos entonces eso se los contaré después hasta donde se estas brochitas son de pelo sintético y bueno como les dije trae 10 brochas trae 5 para rostro y 5 para ojos aunque ésta podría ser servir también para rostro para el iluminador este tipo de brochas se ha hecho como muy famosa es por eso porque es como muy buena para aplicar el iluminador otra cosa que me gusta de este kit es que saben manejar como muy bien el largor de las brochas la densidad o sea donde hacen estas brochas si saben de brochas porque he visto otros kits donde todas las brochas manejan como en el mismo largor de pues como de fibra o de pelito sintético y no todas las brochas necesitan el mismo largor porque a veces necesita que sea un poquito más como más larga la fibra digamos estas dos miren que ésta tiene el pelo como más largo que ésta porque necesitamos que ésta tenga como más espacio para moverse que sea más versátil que sea más flojita en cambio ésta es más apretadita entonces no va a difuminar también como ésta o por ejemplo con ésta si ven que ésta es mucho más larga porque difumina mucho más y es como para otro propósito bueno es para el mismo propósito pero para un difuminado mucho más fácil y mucho más amplio y no tan preciso como ésta y ésta si no recuerdo mal me costaron como 36 mil más el envío que eran como 10 mil quedó como en 46 mil pero normalmente este kit vale creo que 70 mil pesos me parece que está súper completo que es un kit que trae brochas como muy específicas yo he visto algunos kits de otras marcas o marcas genéricas pues donde todas las brochas son como inútiles por decirlo así no hay como mucha variedad sino que sólo hay unas brochas pero en diferente tamaño pero acá o sea miren esta brocha no es normal que venga en un kit y menos en un kit pequeño estas brochas son de un kit súper grandes de esas que traen 32 40 brochas esta brocha tampoco vienen normalmente en un kit está mucho menos esta brocha está súper buena en comparación con la que viene en todos los kits entonces este kit está como súper específico súper bueno en comparación con otros por eso también me decidí a comprarla el color pues está bonito pero pues a mí no me mata que sea rosada pues podría ser de otro color negro plateado blanco dorado lo que fuera igual la escogí fue por el tipo de brocha les voy a dar el primer uso acá en este vídeo voy a hacer un look como para principiantes voy a tratar de usar solamente estas brochas voy a tratar de no mezclar otro kit de brochas acá y les voy contando cómo me va bueno entonces ya las traje más cerquita voy a comenzar aplicando la base con esta brochita que es como angular y se ve súper buena tengo la base acá en el dorso de mi mano y directamente con la brocha la tomo y voy a empezar a aplicar bueno hasta ahora se siente como muy suave al tacto la brocha o sea como las fibras miren que se dobla súper fácil entonces no es como dura con el rostro como que no pica siempre lo más recomendable es como aplicarla así a toquecitos como empujando la base siento que ayuda como aportarle un poquito más de cobertura porque por ejemplo con las esponjas si se pierde un poquito de cobertura de la base por ahora esta brocha super pasó la prueba hay una brocha en este kit que yo no he usado nunca no tengo en ninguno de los otros kits ni la he comprado individual ni nada y es esta entonces como las brochas no tienen un solo uso sino que es el uso que cada una le quiera dar como se acomode y todo esto voy a intentar aplicar el corrector con esta porque de resto creo que la única que serviría para aplicar corrector podría ser esta pero no me atrevo tampoco porque es más como para difuminar bueno voy a aplicar este corrector que casi nunca les he mostrado por acá es de saison esa línea de saison de estudio look es muy buena porque tiene muy buena cobertura no da flashback tomar como un poquito con en la brocha así y me voy a ir directamente para mi ojera vamos a ver esto no es que esto resulte bien no lo sé la verdad no sé para qué más usen esta brocha pero vamos a encontrarle un uso que dicen ustedes como lo ven no sé si ahora ha sido el corrector que no quedó como tan lindo entonces a este lado voy a aplicar otro que es el último que ven últimamente en mis vídeos que es este de pinch voy a hacer lo mismo a tomar como en la brocha es así tiene muy buena cobertura mucho más que la de saison miren vamos a ver si el problema era de la brocha o el corrector lo que pasa es que como es tan plana siento que no se ajusta como a las curvitas del ojo no 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 bueno esta brocha creo que no voy a buscar otro uso porque para esto no me gustó pero creo que va a ser la única porque el resto todas ya sé como para que me me funcionarían súper bien listo me voy a quedar en esta zona y lo que voy a hacer es como un sellar ese corrector que pusimos para eso me puede servir esta brocha me puede servir también esta brocha me puede servir esta brocha y esta que es como la de todo el rostro pero generalmente yo las ojeras y los párpados las sello con una brochita como más pequeña entonces esta que es para todo el rostro no me gusta mucho a mí y esta creo que la voy a dejar para el iluminador entonces voy a usar una de estas dos y creo que va a ser esta voy a coger polvo traslúcido porque como el corrector ya tenía cobertura no quiero aportarle como más color o más capas más como más densidad a la ojera tomo como un poquitico de polvo trasglúcido como que sacudo retiro lo que se haya metido en los pliegues así lo difumino y luego mirando para arriba o para el frente como que le doy toquecitos así suaves porque igual los correctores que aplique son bastante secos entonces no necesitan como sellarlo muchísimo porque ellos son mate no sé qué tan bueno sea hacerle esto a estas brochas entonces procuraré no hacerlo está súper súper buena para sellar esta parte de acá como esta zona creo que voy a usar esta para el polvo y esta para el rubor pero las podría usar al contrario y también funcionarían súper bien el contorno en crema con este voy a aplicar un poquitico de contorno en barra o pues en crema acá como siempre lo hago nada raro nada del otro mundo y voy a comenzar a difuminar está como un poquito difícil de difuminar y además creo que aplique mucho producto trabaja bien la brocha con los productos que normalmente uso igual como todavía estamos en crema pues ahorita que sellemos con los polvos se va a perder un poquito como la intensidad del color del contorno entonces voy a pasar a sellar ya con esta que les dije lo paso como por todo el rostro la verdad sí se siente súper suave esta brocha miren cómo se dobla de fácil no le tengo casi ni qué hacer presión o fuerza podría aplicar el contorno en polvo también con esta que apliqué el producto en crema pero no me gusta mucho como mezclar crema con polvo en la misma brocha entonces no sé qué voy a hacer o no aplicar contorno en polvo sino simplemente rubor sí voy a hacer eso voy a usar este polvo que es un poco extraño es un polvo compacto pero yo lo uso como rubor porque es como súper oscuro y un subtono rosado que me queda muy bien como rubor me decepciono mucho como polvo porque lo pedí fue para polvo compacto pero lo uso es como rubor y así sí me gusta entonces como que tomo producto así así o sea es demasiado suave esta brocha y lo voy a aplicar así ese polvo que estoy usando como rubor también es de Saison de la línea que les digo que me gusta que es de Studio Look miren que se ve como súper suave súper sutil esta brocha también súper buena súper suave súper funcional también pasó la prueba voy a aplicar el iluminador con esta brocha que les digo que hace parte de la brocha de los ojos pero se ha hecho súper famosa porque aplica el iluminador muy bonito ojalá no nos decepcione wow miren a mí me gusta aplicar el iluminador así y así como para que no quede ninguna línea muy 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 marcada miren que la verdad sí lo aplico como súper fácil súper bien súper bonito yo he visto que lo usan como así como acostadita y les gusta mucho pero yo siento que así como que daño las brochas como que les recojo la la fibra pues como los pelitos muy poquitas veces lo uso así más fácil lo uso así como difuminando las herramientas con que aplicamos el maquillaje son muy importantes para que queden bien para que queden bonitos les voy a hacer como un zoom para que vean como va esta situación voy a aplicarse una vez en el arco de cupido y oh no está súper buena esta brochita a mí nunca me gusta aplicar como por acá pero voy a aplicar como un poquito acá sí me gusta bastante esta brochita me podría funcionar súper bien como para el contorno de la nariz y estas dos dejarla para los ojos claro que esta la puedo usar para la nariz y para los ojos simultáneamente no importa y miren esto es lo que hago ay está súper buena esta brocha para esto en realidad lo que estoy tomando no es producto para contorno sino una sombra para ojos y una mezcla para que me quede una sombrita con color piel pero grisácea miren qué tal y luego paso un poquitico como la brocha con la que apliqué los polvos como para difuminar un poquito más esas líneas ahora sí me voy con los ojos voy a hacer algo como súper sencillo pues porque se supone que era un kit básico de brochas y iba a ser un look básico de maquillaje entonces me voy a ir primero con esta que es la difuminadora más grandecita voy a usar estas sombritas de Lil Pink yo les tengo pendiente la reseña del maquillaje de Lil Pink hace años de pronto se lo hagan estos días entonces voy a usar como este tono que es un cafecito como rosadito clarito algo así le doy como golpecitos acá para quitar de pronto el seso y ahora sí paso como a ponerla como sombra de transición voy a sacar un poquitico el color y lo voy a concentrar en esta esquina externa la verdad sí está súper cómoda y súper buena la brocha oigan ya me di cuenta que es imposible grabarles look completo con este kit de brochas solamente porque no trae brocha para cejas así que sí o sí me toca usar otra brocha para las cejas de otro kit con esta brochita a Nazarelli le hice como tipo barrilcito voy a aplicar el mismo color que apliqué pero debajo de las pestañas inferiores estas brochitas sí toca sacudirlas pero es como en el dedo para que nada le pegue como muy fuerte al material y paso con la más grandecita o sea la que usé anteriormente y como que difumino los bordes voy a aplicar esta sombrita de la misma paleta esta que es como satinada miren como con el dedo y miren brilla bastante me lo voy a aplicar así con el dedito encima de los párpados estas sombritas normalmente no las aplico con brocha como es un look básico les estoy enseñando lo básico miren como así difuminadito y es un look súper usable para cualquier ocasión de día de noche para las que no son muy arriesgadas y en la noche no les gusta usar nada muy fuerte tampoco pueden usar algo así me falta solo como hacer las cejas las pestañas y los labios y como eso no tiene nada que ver con las brochas entonces creo que me lo va a hacer rapidito miren me voy a aplicar este tono de labia y lo único que me falta es aplicar como iluminador en las partes pequeñitas estoy pensando con qué brocha hacer esto podría hacerla con esta chiquitica que utilicé de últimas entonces para eso la podemos limpiar en un pañito con alcohol o con un limpiador de brochas o simplemente como hacerle bastante así en una toallita o en un pedacito de papel luego la podemos usar para el iluminador entonces yo voy a usar pues el mismo iluminador que usé el tono clarito obviamente claro que también podríamos utilizar el oscuro y miren algo así queda también lo voy a usar con ese mismo iluminador como acá arriba y para que vean que acá no siempre se puede o se tiene que usar iluminadores claritos voy a usar el que es como más oscurito este se supone que es como un colorcito oscuro en un iluminador y miren como brilla de bonito pero no brillaría así de lindo por ejemplo acá en el pómulo porque yo soy muy clarita yo soy muy blanquita para este color tan fuerte de iluminador entonces solo como que lo aplico acá en el abrumado y bueno entonces a este punto ya utilicé todas las brochas en general el kit está súper 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 bueno todas las brochas están súper buenas excepto esta porque no me gustó para aplicar el corrector porque no se ajusta bien como las curvitas del ojo entonces no fue una buena idea igual no sé cómo va a usar muy bien esta brocha pero algunos yo les voy a encontrar y se los cuento espero que les haya gustado mucho esta reseña y bueno no siendo más nos vemos en el próximo video bye